Hola, hoy os voy a hablar de buenos hábitos en nuestra dieta para mejorar nuestra salud visual o para prevenir la enfermedades. Por ejemplo, son muy buenos los ácidos omega-3, que seguro que habéis oído hablar un montón de ellos. Por ejemplo, la caballa, el pescado azul, el atún, todos estos pescados son muy ricos en antioxidantes y lo que van a hacer es prevenir nuestra retina de los radicales libres que producen esa oxidación y producen enfermedades como la degeneración macular. Otras cosas muy importantes, bueno, la más típica conocida es la zanahoria, como todos sabemos, por la vitamina A, pero más importante todavía que la zanahoria son las verduras que tienen hojas verdes, guisantes, brócoli, calabacín. Estas verduras son muy ricas en gluteína y esto lo que produce también es una prevención porque también tiene muchos antioxidantes y nos van a prevenir también enfermedades que puedan producirnos en retina, como he dicho antes, como la degeneración macular. Aparte, es importante, por ejemplo, beber mucho té verde y cerveza, cerveza con moderación, ¿de acuerdo? Lo que tienen tanto el té verde como la cerveza son catequinas, ¿vale? Y esto que produce, hace que nuestro ojo produzca mucha más lágrima y también nos va a hacer que nuestro ojo esté mucho más hidratado. Resumiendo, ¿qué alimentos son buenos para cuidar nuestra salud visual, para nuestros ojos? Los ácidos grasos, omega-3, las verduras con hoja verde y beber té verde y cerveza.